Hola, hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están terminando el día jueves ahora? Jueves, sí, jueves 15, ya hoy es 15, hoy hubo payday paguito allá en El Salvador, ¿verdad? A los que le pagan cada 15 días. Allá se acostumbra según que cada 15 y cada 30, mi gente. Bueno, primeramente voy a saludarlos a todos, por aquí anda ya el señor. Hola mis amigos, ¿cómo estamos? Miren aquí de nuevo andamos ya aquí con mi producción que tanta falta me había hecho. Créanme lo que es increíble, ¿verdad? Que después de tantos años juntos nos sigamos queriendo igual y hasta con más, ¿cómo les dijera? Con más fuerza, gente. Con más fuerza. Ya nosotros nos comprendemos bien, nos cuidamos uno al otro y pues andamos tan acostumbrados a estar juntos que de plano nos hacemos falta, pues, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios, pues, que me ha dado esa bendición de tener una familia hermosa, linda. Ustedes, a través del tiempo que nos miran, se han de dar cuenta, pues, que yo a ella la trato de tratarla con mucho cariño para que el amor crezca, que no... Y que dure, gente. Y que dure para toda la vida, ¿verdad? Así ella igual también me atiende bien, me cuida, me trata con respeto. Y así debe ser el amor, el amor debe ser comprensión, cariño y transmitírselo a los hijos, ¿verdad? Los hijos que lo están viendo a uno a diario, se puede decir, para que también ellos así traten a sus esposas y sus hogares los lleven de esa manera, ¿verdad? Y que, y inculcarle a los nietos también, ¿verdad? Los buenos principios. Y también ustedes se han dado cuenta de que, se han dado cuenta que mis nietos son bien amorosos con nosotros. Nuestros nietos son bien cariñosos, bien, ¡guau! Pero es por lo mismo, ¿verdad? Porque nosotros les tratamos de dar a ellos bastante cariño. Este, y así, pues, miren, pero hoy ya estamos juntos aquí, ya con mi... Gracias a Dios, ya estamos juntos de nuevo. Y ya pronto nos vamos a ir también. Sin novedad, mi gente, bendito sea mi Dios, ¿verdad? Pronto nos vamos a ir de regreso, ¿verdad? Porque tenemos cosas pendientes allá todavía. Ayer que él vino, ya no les pudimos grabar, gente. Porque ya ven que yo les hice un videito en la mañana, les hice otro en la noche, que mañana lo va a subir él de unos frijolitos charros que preparé. Pero ya en la noche, ya ven que les dije que mi nieta estaba cumpliendo años. Se me juntaron todos nietos y hijos aquí. Era la oportunidad de haber grabado algo, ¿verdad? Sí, pero créanme lo que terminé muerta. Terminé muerta la producción. Y pues mis nietos vinieron y vieron que yo había molido chicharrón y empezaron. Abuela, écheme una pupusa, abuela, écheme dos pupusas. Total que me quedé terminando haciendo pupusas para darles. Porque mi hija dijo que iba a partir un pastelito. No se iba a hacer nada más que el pastelito. Pero era un pastel de sorbetes, de nieve. Riquísimo, pero no lo probamos porque nos íbamos a enfermar más, ¿verdad? Sí, no me ha andado mal. Ayer vine yo bien hasta afónico, vine de la garganta también. Y esa fue otra de las partes que no, por eso no grabamos, porque andaba bien afónico. Traía mucha picazón en la garganta. Sí, esa fue una de las causas también, porque andaba bien afónico, ¿verdad? No, yo sinceramente terminé muerta, gente. Yo no aguantaba, yo. Yo me vine del trabajo pensando en que iba a venir a descansar. Pero me puse a hacer los frijolitos charros. Luego vino mi hija. Aquí se estuvo conmigo casi toda la tarde, porque ella los iba a ir a traer al aeropuerto. Se llegó la hora de irlos a traer y luego ya, como les digo, empezaron a venir. Y que querían comer pupusas. Me puse a echarle un montón de pupusas y ya se me hizo difícil. Y a él le tocó hasta que sobarme los brazos porque no me podía dormir del dolor que andaba. Pero gracias a Dios la pasamos felices, contentos. Sí, la pasamos bonitos, sí. Mis nietos se divirtieron. Vinieron mis sobrinos del Salvador. Ahí estuvieron felices compartiendo con sus primos. Con sus primos. Y comieron frijolitos charros. De todos comimos ahí revueltito, ¿verdad? Que eso no era para la fiesta, pero ahí se fue. Ahí se fue. ¿Verdad? Entonces, gracias a Dios la pasamos bonito, mi gente. Ahora les voy a mostrar. Miren lo que quedó de frijoles charros. Ahora se van a... Se van a comer fritos, miren. ¡Mmm, qué rico está! Ya comimos en el desayuno fritos. Están bien ricos, amor. Están deliciosos quedaron. Sí, los hice así y les hice huevitos estrellados con salsa. Comimos sabrosos, mi gente. Sabrosos, sí. Hay que ahorita ya los calenté. Calenté el arrocito. Miren. El arrocito rico. Y les voy a enseñar, gente. Estoy haciendo... Bueno, ya las hice también. Unas chuletitas de cerdo. Que gracias a Dios y bendic... Y estamos bendecidos aquí, mi gente. Porque miren. Les voy a mostrar... Espérate, espérate. Que se detuvo. Porque alguien está hablando. Les voy a mostrar, mi gente. Miren, compré cuatro chuletas. Me costaron... Tres ochenta, miren. Sí. A uno cuarenta y nueve la libra. ¿Se imaginan cuánto vamos a comer con cuatro chuletas? ¿Verdad? Sí, sí. Alcanza para... Prácticamente cuatro personas, cinco personas. Para cuatro personas, sí. Porque son grandes, gente. Entonces, ahorita ya las voy a sacar de aquí. Las voy a poner en un traste. Y vamos a calentar... Portilletas de harina. Portilletas de harina, miren. Estas no calentar, es cocerla, gente. Fíjense que estas vienen listas. Solo de echarse al comal. Ay, ya ni las puedo ni abrir. Tengo estas mis manos que ya no me ayudan, gente. Solo soy dolores de manos. Ni que estuvieran tan pesados. Miren las tortillitas. Sí. Esta viene solo lista de ponerse al comal. Pero rapidito, están. Rapidito. Rapidito, sí. Así es de que vamos a comer frijolitos con chuleta de cerdo. Y les voy a enseñar todo el pan que trajo él, que ya empezamos a darle. Miren. Miren que rico el pancito. Pastelitos de piña. Pastelitos de piña. Por ahí les hice un reel de ese pastelito. Sí, bien rico. Y los salvositos, ¿verdad? Miren. Sí, bien rico. Esto solo en El Salvador se come, gente. Pero cuando alguien viene de allá y los logra traer, porque esto se quiebra mucho. Se quiebra mucho, sí. Hay que protegerlos bastante. Pero gracias a Dios él trajo y unos llegaron con bien. Aunque otros llegaron con vida. Otros llegaron con desechos. Sí, es que. ¿Ves? Pero pues así se comen. Sí, se comen, sí. Con cafecito rico, rico. Me trajo también este. Alegría. Alegría. Me acordé así de repente el nombre y ayer no me pude acordar. Qué más alegría, ¿verdad? Que estemos juntos de nuevo, gente. Pero él trajo de estos para darle a los hijos, a los nietos. Y sobraron para tener aquí para comer. Y les traje camisas también de El Salvador. Sí, camisas de El Salvador. Así es que pues gracias a Dios la pasamos juntos. La pasamos felices con los hijos, los nietos. Y compartiendo un momento bien agradable, ¿verdad? Así es que ahorita vamos a darles un saludo a ustedes en especial. Y gracias a todos los suscriptores por dejarnos entrar a su casita. Como les he dicho, ¿verdad? El hecho que yo esté aquí en mi casa cuando ustedes prenden la tele y me dejan entrar, mi gente. Gracias por permitirnos estar juntos, por poder compartir un momento de nuestra vida, ¿verdad? Les damos gracias a los nuevos suscriptores que se están suscribiendo. Y suscríbase, gente. Suscríbase. Yo quiero que ese canal se vaya para arriba. Sí, que se vaya para arriba, sí. Y las vistas que crezcan, mi gente. Porque ese canal, les hemos dicho, es de bendición, es de ayuda. No es para vivir nosotros de él, gente. No. Este es para recoger un poquito de las chirilicas que YouTube pague y poder llevar ayuda, ¿verdad? Ahora, apoyen a aquel youtuber que vive de eso porque ese es un trabajo. Un trabajo, ¿verdad? Bendecido también por Dios y por todos los suscriptores que los miran también, ¿verdad? Así es que nosotros les damos saluditos a toditos, a toditos, a todas partes del mundo. A mi familia también porque entre ellos existen muchos suscriptores. Así es. Que también cuando hacemos actividades nos apoyan. Nos apoyan. Bendecidos también porque al canal se unen bastantes amigos. Sí, bastantes amigos. Bastantes amigos también, ¿verdad? Así es de que, pues, aquí estamos, este, dándole gracias a Dios porque nos permite una vez más estar juntos. El poder compartir con ustedes. Y, pues, aquí que los salude él y se va a ir despidiendo, mi gente, ¿verdad? No, pues, estamos muy contentos, muy agradecidos, ¿verdad? Con todo lo que ha acontecido, este, desde antes de la boda de nuestro aniversario. A esta fecha, pues, hemos logrado tener bastantes suscriptores. Pero queremos seguir creciendo, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos por. Agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. Sí. Y, pues, lo hemos recibido. Y, este, y ahí vamos a estar trabajando juntos, pues, ¿verdad? Ahora sí ya estamos juntos y ya las cosas van a ser diferentes, pues, porque ella me anima a ser. Mira, hagamos eso. Sí, hay que trabajar, gente. O sea, tenemos que trabajar con el canal para sacarlo adelante, ¿verdad? Para poder llegar a ustedes también. Y poder llegar a toda esa gente humilde. Sí. Que necesita. Y, este, primero Dios, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Adelante y van a ver que. Saludos al señor Macizo y a su familia que ya me acordé, ya me acordé que se llama Ernesto. Ya me acordé. Saludos y a su esposa Cristina y a su muchacho. Sí, que Diosito lo reciba con los brazos abiertos nuevamente. Quiero mandarle un saludo a Stephanie Blow también, que gracias me llevó las cachuchitas, pues, y ahí nos recordamos tantas cosas bonitas. Cuando lleguemos, primero Dios, vamos a hacer algunos videitos juntos. Primero Dios, sí. Si Dios nos permite, ¿verdad? Sí, siempre vamos. Y a Ernesto también, cuídense mucho. Y, este, a la suegrita, pues, no la pude ver porque ha andado malito, suegrita. Pero hubiera querido ir y. Pero nomás llegando allá vamos a estar, ¿no? No, hombre, nos vamos a echar un sopón de gallina. Y si es posible, vamos a ir al río. Sí. Yo no me quiero perder de bañarme en el río. Y, pues, primero Dios, cuando lleguemos, no esté frío, no esté caliente, muy caliente, pues, ¿verdad? Que es porque ya va a venir el invierno. Sí. Y ya ven que en invierno a mí sí me da miedo ir al río. Porque, digo, yo voy, bajé una creciente y yo no sé ni nadar, gente. Vamos a ir a un charquito, te bajas. Pero, pues, ahí vamos a estar compartiendo. Vamos a compartir. Vamos a ir a ver si vemos la ciguanaba también, ¿verdad? También. Y vi unos suscriptores suyos que no creen, que no creen. Pensaban que era el canecho que se había, los había asustado. Pero ellos dijeron, nosotros queremos venir. Así es que el día que ellos se animen y tal vez nosotros estamos por allá, vamos a ir a ver. ¿Verdad? Ahora sí nos asustan, yo voy a ser la primera que va a volar. No, yo sí soy miedosa, gente. Y a veces les digo, no hay que tocar esas cosas porque algo malo puede pasar. Pero vamos a probar. Y si no, hacemos una fogata y ahí nos echamos un cafecito. Sí. Sí, la cosa es pasar como una lunarita, ¿verdad? Que la vamos a pasar rico, la vamos a pasar, mi gente, ¿verdad? Bueno, y ahora van las tortillitas de harina, ¿verdad, amor? Sí, ya pusimos aquí en el comal, miren. De hacerlas, no sé hacerlas, gente. Nunca le he puesto queso, como dicen. ¿Cómo se hace? Para la preparación, ¿verdad? Para la preparación de la masa. Porque esto lleva manteca, lleva la harina, agua caliente, agua fría. Pero yo nunca me he tomado la molestia de... Entonces, cuando ya las venden así, solo de ponerlas al comal... Rapidito están, miren, mi gente. Pues, gracias a Dios, ¿verdad? Y vamos a empezar a servir también, mi gente. Vamos a compartir aquí la comida. Miren qué rapidito están, miren, rapidito se inflan, se van cociendo. Esas están rápidas. A esas les pueden decir las rapiditas. Las rapiditas. No se van a quemar. Por andar tocando ahí. Pues ya están, ¿verdad, hija? No, a mí me gusta cocerlas así. Más tostaditas. Ajá, que te agarren color. Que queden ricas. Rico. Y ahí van los frijolitos ya, echarnos la cenita. Sí, ya vamos a cenar porque... Bueno, las siete y media no es tan tarde. No está tan tarde, gente. Ya les vamos a enseñar el platillo de... De comidita, miren. Qué rico, ¿ve? Pobremente, dice la gente. No, hombre. Ahí está ya, está ya, ¿por qué? No, hombre, qué pobre. Si esto es rico, miren. Esto es rico. Ahí va la... Miren. Fotito. Míreme. Espérenme. Les voy a enseñar ahorita, miren. Vaya. Qué rica. Mira cómo quedaron, vieja. Ay, pero me quemo y no tomas la foto. Ahí va, ahí va. Va. Mira cómo quedan, gente. Miren, bien. Miren, bien bonitas quedan. Bien ricas. Cómo se inflan. Ya están. Sí, ya están, sí. Ricas, la tortita de harina. Si usted no tiene que comer, me hice un huevito ahí revuelto. Ay, se hacen taquitos de esos que dan deliciosas. No, hombre, hace sus taquitos. ¿Qué más quieres, gente? Sí, es cierto. Que nos van a ir a pagar tres pesos en una tienda por... Tres dólares son. Tres dólares. Sí, tres dólares. Qué barbaridad. Esto nos hemos llegado, gente. Nos estamos ahorcándonos con otros. Miren cómo se van levantando, ¿eh? Miren. Para los que son mexicanos van a decir, ah, eso es chapupa para mí, porque... Eso es fácil hacerlo, dicen, pero... Yo sé que ustedes son... Los que no sabemos, pero son ricos. Son bien adiestrados a hacer tortillas de harina. Y él sabe echar de maíz. Yo de maíz, sí. Para eso sí es bueno, para hacer tortillitas. Y voy a calentar mi chocolatillo también, ya que me sobró un poquito. Lo voy a poner a calentar, porque este fue del desayuno. Pero ahorita lo vamos a calentar y vamos a comer rico. Voy a sacar yo mi platillo. Pero fíjate, amor, que hay una maquinita. ¿Has visto las máquinas donde hacen los barquillos? Ah, sí, sí, sí. Algo así. Entonces se hace la harina y se hacen las tortillas de harina. Fíjate, bien chéveres. Ah. Hay gente que... Que como con aquel... Rolo. Rolo. La estiran. Le estiran la... La estiran la masa, sí. No, ese nomás es un aplastón y ya quedan. Es más fácil todavía. Es más fácil todavía, sí. Yo voy a agarrar poquito, porque no como mucho, gente. Pero para mañana, ahí va a ver. Ahí va a ver. Qué rica, sí. Mira nomás. Cómo se están inflando las tortillitas, mi gente. ¿Ven? ¿Dos se va a comer? Dos. Ah, pues ya está. Ya está. Ahí estamos, mi gente. Miren. Ahí está. Cuatro tortillitas, ¿ves? Ya le puedo escribir, le puedo mandar una foto a un novio y decirle que no hago tortillitas de harina. Para dar paja, ¿verdad? Para dar paja, sí. Para amarrar al cliente. Pero ahí estamos, mi gente. Así es que, pues, saluditos a todos. Y si usted no está suscrito, suscríbase. Dele like, comente, comparta y que Diosito me lo bendiga y ahí que se despida él, mi gente. Bueno, pues, mi gente, ahí nos vemos en un próximo videíto. Y, este, ahí estamos siempre activados. Dios me lo bendiga, corazón. Ustedes también. Cuídense y hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!